Fue muy difícil realmente, no quería dejar de leer estas cositas, porque realmente fue muy difícil elegir, porque nos encontramos con un concurso que desde la primera obra a la última había cosas que destacar. Pero las personas que escribieron y que volcaron en el papel sus conceptos, lo hacían con verdadera causa. No era porque lo habían estudiado de un libro o lo habían sacado para hacer una poesía. Lo hacían porque verdaderamente lo habían vivido. Y por eso nos costó tanto. Por eso después, hilando finito, hubo que elegir seis de las tantas, como dijo el señor Tuarte, que vinieron de todos lados, de todas partes del país. Y eso honra a nuestra patria, a este concurso. Porque realmente el motivo de este concurso es renovar esa inquietud con nuestras tareas, por la gente que no está en la ciudad, por la gente que está luchando en el campo, y que a veces tenemos tantas veces olvidado. Nada más que eso le quiero decir, en nombre de la Sociedad de Escritores Matatense, muchísimas gracias por tener, que no fue fácil esta tarea de designar las personas que han sido más distinguidas. Porque ya digo así, a todos habría que haberle dado un premio. Porque fue muy bueno el concurso. Pocas veces he visto en mi vida. Muy pocas veces. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Tulema. Gracias a la institución que representás. Sociedad de Escritores Matatense de Mar del Plata. Bueno, vamos a iniciar entonces la entrega de los sacrificados. Como siempre se estila, vamos a tratar de atrás para adelante. ¿No? Pues si no, no tendría motivo de que esté presencia. Y vamos a agradecer, muy especialmente, a quienes nos acompañan hoy, digamos, con su música. Ellos están aquí para, van a escuchar ahora temas, por supuesto, folclóricos, de los muy buenos. Y me refiero simplemente al coro polifónico Alas Argentina, que representa a la fuerza de la Argentina. Gracias al coro, ¿eh? Bien, estamos muy agradecidos, muy contentos de estar en sus manos también a este concurso literario que nos honra, como dijeron recién, representantes de la Sociedad de Escritores de Mar del Plata, y a, bueno, a los directivos del Centro de Residentes de Tragados. Para nosotros es un orgullo también sumarnos y traer parte de nuestra música, de alguna manera. Hemos venido de una parte del coro polifónico Alas Argentina, bueno, vamos a compartirles algunos telitas para, de alguna manera, sumarnos a este momento tan lindo donde están homenajeando, están reconociendo, como decían también, algunos de las tantas poesías, de los tantos espíritus tan maravillosos que se han hecho presentes. Así que vamos a regalarles un momento de música. Bien, en un minuto estamos entonces con el coro. Vamos a proseguir entonces agradeciendo al jurado, al doctor Edgardo Morinari, le va a recibir la señora de Alpósito, que está presente. A la señora María Anil de Avesio. A la señora María Anil de Avesio. Otro jurado. Zulema Dalposi. Y a la institución que representa aquí, la Sociedad de Escritores de Más Rante. A todos ellos, muchas, pero muchas gracias por todo esto. Bueno, yo les decía recién, hablaba de la cuarta mención de la señora Olga Rivero, que lamentablemente no pudo viajar acá ni cochea. Y no pudo viajar por temor a la ceniza. Le habló a las cuatro de la tarde, más o menos. Y le pidió salir acá de mi campo, esas personas que viven en el campo, y no podían salir de allá del campo. Así que, le vamos a hacer llegar su mención. Está buena, está muy buena. Todos, todas están muy buenas. Buenísimas. Habla de darle cuenta a la pisada. El que está en el campo, acá debe saber, que es darle cuenta a la pisada. El caballo cuando tiene esa enfermedad, pasa. Se denomina la enfermedad el vaso. Bien. Tercera mención. Las penas de un gaucho. Juan Carlos Pirae, tampoco voy a dejar que yo le mencionaba de dolores. Otra mención que lamentablemente, y esto es muy lamentable, que no esté por el hecho que hace que no esté. Es un hombre de Mar del Plata, integrante de la Casa de Folclores, integra el ballet folclórico, y justamente el día 10 de diciembre, el día de la tradición, iban a presentarse en una escuela, y aquellos que nunca faltan, de una moto, los quisieron robar, sacarle lo que llevaba, y le tiraron tres tiros, con tres balazos, lamentablemente. Como bien gaucho sacó su cuchillo, no alcanzó a agarrar, yo le explicaba a la señora Dalur, que si el paisano lo llega a dar un paso más, no sé cómo le iba a ir a los cascos, porque el paisano sabe manejar el cuchillo si lo tiene a mano. No sé dónde iba a parar con su pistola. Pero bueno, ya fue, ya pasó, pero eso también yo tengo conocimiento de eso. Y sé que un gaucho ligero, difícil que se le escape uno con un rebote. Pero eso hay que saberlo muy bien también, que sea ligero y manejar el cuchillo. Allá mi amigo Menéndez tiene algunos recuerdos de antes pasado, ¿no? Ya lo voy a contar. Bueno, segundo mención, entonces obra El Sorsal, autor Rubén Reina. Lo reciba señora Nadul, en representación de Rubén. Primera mención, obra Soy Gaucho, autor Gregorio Andrés Rivero, Ciudad de San Luis, tampoco está presente. Quedó de venir, pues tenía un encuentro en Córdoba, también encuentro en Córdoba, también. Tengo entendido, por ahí vino el todo. Tercer premio, obra El Moro Pampa, también de Dolores, autor Roberto Gerardo Morette. Este autor, lamentablemente, es el que yo le explicaba, que está con una enfermedad, está hemipléjico, y lamentablemente no ha podido viajar, y no hay nadie tampoco en el centro de residentes de Dolores que lo podría haber recibido. Bien. Esta obra está muy, muy buena, también la leí toda, talladamente. El segundo premio, obra Padre y Señor del Camino, autor Raúl Miguel Menéndez, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Como yo conozco al pedido, le voy a dar, le voy a ceder el micrófono. Gracias. Al tranco lerdo y cancino de un viejo caballo vero, se va perdiendo el recero, Padre y Señor del Camino. Ya ha cumplido su destino, hoy vive en la evocación de alguna gaucha canción, de alguna dulce poesía, pero para mí todavía es de la patria un mojón. Cuando no existían camiones, él fue abriendo los senderos, chapaleando en los esteros con tropas de cimarrones, viento, heladas, chaparrones en su espalda soportó. Y cuando un día sintió que la patria lo llamaba, como soldado se alistaba y por su patria peleó. Ganada la libertad, ya sin el vil opresor, marcó su rumbo mejor buscando la inmensidad. Ni el sol, ni la oscuridad lo pudieron detener. Sus ojos pudieron ver montañas, valles, llanuras y armó tanto esa hermosura como se ama a una mujer. Yo lo quiero rescatar con este verso campero porque pienso que el recero es un patriota sin par. Le alzo en mi pecho un altar y a mi modo lo defino es él es del suelo argentino desde el Plata hasta los Andes el más grande entre los grandes. Padre y Señor del Camino. Muchas gracias Don Raúl Manejo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, y ahora sí el primer premio obra Mi Recado autor Fernando José Ferrer Córdoba. Gracias a todos. Gracias realmente por hacerse semejante viaje de Córdoba para estar con nosotros en esta oportunidad.